Hola que tal amigos de Break y hoy comenzamos con esta sección de modas Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a las mujeres Pues yo creo que a qué mujer no le encantan los trajes de baño Para esto estamos con la marca Entre Aguas y Natalia Botero Que nos va a hablar de esto un poco Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Moda Break Hola Leslie, muy bien y tú gracias por esta invitación Qué rico estar acá con ustedes Bueno Natalia, cuéntanos un poquito qué es Entre Aguas Bueno, Entre Aguas empezó hace dos años en Medellín Yo soy de acá, Manizaleña, pero me fui a estudiar diseño de modas a Medellín Empecé con esta marca con el fin de crear una nueva propuesta en el mercado Mostrándole a las nuevas consumidoras que existen aún más cosas distintas a las que hoy tenemos Empecé creando y pensando en mí misma, en cómo yo quisiera encontrar un vestido de baño porque me costaba muchísimo Yo realmente soy una persona muy básica, elemental, pero me gustan las cosas con mucho detalle, sofisticadas y elegantes Y esa es la propuesta que yo traigo al mercado El concepto con el que trabajo es una mujer multicultural, sofisticada, contemporánea Que le gusta hacer viajes a lugares legendarios o distintos, olvidados y ocultos Para en ella misma encontrar un equilibrio interior, es más como hacer un proceso espiritual en ese tipo de viajes Entonces por eso las fotos y todo lo que está detrás de, tiene cada historia y cada viaje involucrado Bueno Natalia, ¿y por qué este lado espiritual y multicultural? ¿Por qué te enfocas por este lado tan oculto? Bueno, me di cuenta que actualmente en la sociedad nos encontramos con mucha superficialidad Y creo que eso era enriquecernos nosotros como seres humanos para encontrar un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu Que solo se encuentra en uno mismo Entonces de cierta manera me preocupa un poco que existan tantas cosas superficiales Y personas tan preocupadas por tantas cosas menos por cada ser Entonces por ese lado que cuento historias distintas Que le quiero llegar a las personas más por su sensibilidad y proporcionarles un nuevo estilo de vida Bueno Natalia, yo como persona, como mujer y como empresaria Muchas veces me enfoco en esta marca, entre algo así Y digo, bueno, qué rico llegar a ese punto en el que está Natalia con esta marca Y decir, bueno, fue un avance y un crecimiento que hubo allí Mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso y qué tantas dificultades tuvo Entreaguas para llegar a este punto De estar tan posicionada a nivel nacional? Porque es por todo el país y no solo acá en esta ciudad Bueno, pues realmente empezar una marca es difícil Es complicado, requiere de mucha inversión De buscar muchas cosas, de mucha dedicación, de mucho compromiso Afortunadamente he sido una persona absolutamente comprometida y responsable con lo que soy Empezando porque amo lo que hago y yo creo que eso Cuando uno ama lo que hace eso se vuelve más una pasión que una responsabilidad o algo maluco Entonces desde que la empecé dije, voy a empezar Quiero proyectar un futuro muy grande Quiero trascender, no quiero quedarme como en el común Y nada, invirtiéndole todo, apoyada de muchas personas Buscando los mejores contactos Cada vez invirtiéndole más al producto Más a toda lo que es identidad de marca Entonces ya lo tengo muy estructurado Pues afortunadamente ha tenido muchísima acogida Por lo que decía al principio, que es una nueva propuesta en el mercado Y yo muy preocupada y muy centrada en lo que estoy haciendo Yo creo que es lo más importante Vi que estuviste en la plataforma acá Cuéntanos un poquito de esta experiencia Bueno, fue la primera vez que asistí a una feria Es una feria nacional donde vienen varios compradores del exterior Me sentí súper bien, súper acogida El producto fascinó O sea, del exterior pues prácticamente se quedaban sin aire cuando veían los productos Para mí fue una experiencia espectacular Voy para el swim show en Miami en julio Lo cual pues también me va a abrir muchas puertas Hice muchos contactos en plataforma acá Una feria demasiado bien organizada Quedé feliz, con muchas ganas de volver a asistir Y tuve muchísima acogida Bueno Natalia, ahora sí enfoquémonos por el lado de los trajes de baño ¿Cuántos vestidos de baño crees tú que deba tener una mujer en el clóset? No, los vestidos de baño yo creo que es un must have O sea, es una prenda que entre más se tenga muchísimo mejor Sobre todo vestidos de baño exclusivos Yo creo que actualmente nos encontramos con que compramos un vestido de baño Y nos vamos para la playa, la piscina O para donde sea Y nos encontramos personas que tienen el mismo vestido de baño Eso se convierte en algo incómodo Porque son piezas que uno compra Y de cierta manera es para uno verse muy bien Y muy bonito y sentirse muy seguro de uno mismo Entonces yo creo que entre más se tenga muchísimo mejor Es como un vestido de baño se puede convertir en una pieza diaria O sea, qué lisa uno tener para escoger según cómo se sienta ese día Según cómo está ese día Si está feliz, si está contento Entonces unas piezas más alegres Otras un poquito más opacas Según cada silueta de cada mujer Natalia, y estampados y colores ¿Qué es lo que se está usando ahora? Bueno, yo me baso mucho en las tendencias Pero también como esta mujer es una mujer que mezcla cosas de otras partes del mundo Por lo multicultural Es una mujer que coge cosas de la India Coge cosas de la Guajira Coge cosas de muchas partes, de diversas partes del mundo Entonces lo que yo hago es Según cada inspiración de mi colección, cada viaje Cojo varios referentes Que me dan una identidad de cada colección Que me definen cómo deben ser los tejidos que trabajo Cómo deben ser los colores Y ahí se saca la carta de color y los estampados Los estampados con los que trabajo Son obras de arte inspiradas para cada colección Entonces eso es un valor agregado muy fuerte Porque cada pieza se convierte en una pieza única Donde no se repite el sitio de los estampados Ni de la obra de arte Tengo diversos artistas con los que trabajo Son piezas únicas Bueno Natalia, y esa planeación de Entreaguas ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo duras diseñando? Con esto que me cuentas de los estampados ¿Cuánto tiempo dura esa planeación? Bueno, realmente para estar en la parte comercial Igual a las otras marcas que existen Tiene que ser algo muy rápido Yo en este momento soy la diseñadora Y todo lo de la empresa Entonces ya le cogí al menos mucho ritmo Y mucha rapidez Esto aproximadamente dura dos meses Ya donde yo tengo muestras, fotografía, diseño Esto pues es mucha dedicación Y realmente tener todo muy claro Cuando uno tiene muchas bases y muchos fundamentos Donde la identidad de marca está muy construida Eso realmente sale rápido Y cuando uno ama lo que hace Pues es una inspiración que es fascinante Y como dije antes Entreaguas ya tiene un muy buen posicionamiento Bueno Natalia, el photoshoot ¿Dónde lo realizan? Bueno, lo hago en diferentes partes Las partes que escojo son lugares Como decía anteriormente legendarios Según cada inspiración En los hechos de Santa Fe de Antioquia Voy viajando a ver que me encuentro Y allá es donde los hago En Guatapé, en Cartagena En diversas partes Que se vean supremamente naturales Porque es una mujer que la naturaleza le da energía Entonces deben ser Tienen que ser unos lugares naturales Y en temporadas ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que varía? ¿El corte del traje de baño? ¿O el diseño o el estampado y los colores? Bueno, según cada temporada y cada inspiración Varían varias cosas Varía el color Varían los estampados Porque los estampados como decía Son para cada colección Y varían las siluetas Son trajes básicos Son vestidos de baño básicos Pero donde las siluetas son transformadas Donde tengo siluetas básicas Pero como digo Se transforman cada colección O son un poquito más anchitas O un poquito más chiquitas Según cada inspiración Y según la tendencia en la que estemos Bueno, hace algún tiempo Tengo como una pregunta Y es He visto últimamente En esta temporada Que los trajes de baño Vienen un poco más altos ¿Se está usando y viene ahora fuerte este corte? ¿O eso ya como que quedó a un lado Y ya pasó de moda? No, la tendencia retro está fuerte Igual para entreaguas Eso es un básico O sea, en entreaguas Nunca va a faltar esa silueta Pero actualmente Esa tendencia está fuerte O sea, por eso Varias marcas Lo están implementando En sus siluetas Y en sus colecciones Pero como te digo Para entreaguas Es algo que es básico Y bueno Para todo Como sabemos que las mujeres Tienen como diferentes tipos de cuerpo Entreaguas ¿Tiene cortes para las mujeres Más gruesitas Más delgadas? Sí, entreaguas Tiene varias siluetas Yo creo que lo más importante Es que cada mujer Que cada mujer Se sienta segura Y feliz con su cuerpo Cuando está usando un vestido de baño Realmente es mi propósito Entonces Por eso Hay varias siluetas Donde Las mujeres Se van a sentir Perdón Donde las mujeres Van a encontrar Su comodidad Hay unas más anchitas Unas un poco más delgaditas O sea Y de cierta manera Es un sexy Pero como sofisticado Como insinuador Pero no es la mujer sexy Ni sexual Sino una mujer más Como coqueta Pero Pero discreta ¿En qué ciudades Encontramos entreaguas? Bueno, entreaguas Se puede encontrar En Cartagena Barranquilla Cali Medellín Bogotá Manizales Y en Chile También se puede encontrar En Estados Unidos En Los Ángeles Esa marca ya está Posicionada en el mercado Redes Redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook Como entreaguas Beachwear Igualmente en Pinterest En Instagram Y en 20 días Aproximadamente Sale la página web Con shopping cart A nivel mundial Entonces La gente va a poder comprar Desde este medio Desde cualquier parte del mundo Natalia Es una muy buena marca Que hay una muy buena opción Para todas aquellas mujeres Bueno, una invitación Para todas esas mujeres Que nos están viendo A que se motiven A comprar Estos trajes de baño De entreaguas Bueno, las que no conocen La marca Las invito a que la conozcan Realmente es una marca Sofisticada Sofisticada Detallada Donde el valor agregado Es espectacular Trabajo con una mano de obra Muy exquisita Donde los tejidos manuales Son como la parte fundamental De la marca Las que son más básicas Más, de cierta manera Más elegantes Y glamurosas Las invito a que conozcan Entreaguas Que entreaguas Les tiene Lo que ustedes están buscando Una última pregunta ¿Quién hace cada una De las piezas? ¿Tú misma te encargas De realizar Cada una de estas piezas? No, yo no Yo trabajo con talleres Satélites en Medellín Yo soy la diseñadora Y la que diseño los tejidos Junto con una persona Acá en Manizales Que me ayuda a desarrollarlos Y ya tiene pues Unas personas Que trabajan con ella Pero yo tengo Talleres satélites Que me confeccionan Pues porque ya son Bastantes cantidades Igual también son Productos muy exclusivos O sea, cuando digo bastantes No quiere decir Que de cada referencia Salgan muchas Porque la idea es Seguir teniendo Esa exclusividad Y que las mujeres Compren una prenda exclusiva Natalia, muchas gracias Y bueno, ustedes Están evidentes Entreaguas Y el canal Les tiene una sorpresa Que ya la próxima semana Se estarán obsequiando En el programa Ángela y Chumil Les contarán qué Si pues pendientes Ya saben Entonces nos vemos La próxima semana Con más Nueva Breaks Chao Chao